Hola que tal amigos de youtube como estan? Quiero hablar un breve Trataré de ser breve con mi video Y explicar un poquito acerca del idioma Del ingles en Estados Unidos Lo primero es de que Cuando Nosotros los que vivimos en Latinoamérica Por lo general En las escuelas se enseña ingles Y entonces el ingles que enseñan en las escuelas No es que este mal el ingles El ingles esta bueno El problema es que depende de Del nivel educativo que uno tenga en su país Así aprende Pero en realidad la verdad es de que por muy bien que aprenda uno ingles en su país Resulta que al venir a este país la situación se torna diferente Porque Es diferente aprender un idioma Y este Y practicarlo Y practicarlo y hablarlo todos los días Es diferente Les voy a poner el ejemplo de mi hermana Mi hermana es bilingüe Mi hermana aprendió inglés en la universidad en El Salvador Y trabajaba en El Salvador como en un lugar donde utilizaba el inglés No en un call center Trabajaba como en una compañía americana de textiles Y este Pues se mantenía hablando con clientes Inglés Entonces lo que les quiero contar que mi hermana Este Ella Hablaba inglés Y Y le dije yo El día que vengas aquí te vas a dar cuenta de que El inglés que uno aprende allá en el En su país En El Salvador En Latinoamérica Es un inglés diferente al Al que se habla aquí en Estados Unidos Es un acento diferente Principalmente porque El acento cambia Y las pronunciaciones Porque la mayor parte de la mayoría de pronunciaciones Que Que se Que la forma que de pronunciarlo En la que aprendemos en nuestros países No es la americana exactamente Porque no estamos hablando todo el tiempo con personas americanas Estamos hablando Estamos practicándolo entre hispanos Y cuando un hispano habla inglés Se conoce que es un hispano Cuando un chino no habla bien inglés Se conoce aquí también Y son las personas más difíciles de entender el inglés Los chinos Los hindús Y Es un poco difícil de entenderles Porque hablan un inglés un poco Masticado como decimos Como lo hablamos nosotros Aquí los Los que estamos aprendiendo Entonces lo que le quiero decir es de que El inglés es un idioma Extenso que cada día Día a día Se aprende No se aprende de la noche a la mañana Se va aprendiendo todos los días Y el idioma Cada quien lo va a aprender Uno lo aprende Si uno le pone el interés al idioma Si a uno le interesa el idioma Uno lo va a aprender Si a usted no le interesan los idiomas No lo va a aprender Por más de que vaya a una escuela Y quiera aprender el idioma Miren yo fui a la escuela Yo cuando estaba en El Salvador Mi tío me enseñó Estuvo Mi tío estuvo nueve años en San Antonio Y mi tío cuando estaba Cuando regresó a El Salvador Me enseñó Este A leerlo Y a escribirlo un poco Entonces resulta de que A leer y a escribir El inglés es lo que más le enseñan A uno en las escuelas Y a pronunciarlo Pero Es frustrante Porque uno siente que Cuando uno recién viene Uno siente la necesidad De que Como que quisieran meterle Uno un chip en la cabeza Y ya uno entienda el inglés Y lo hable bien Pero eso no Miren el inglés Para aprender inglés bien Este Cada persona tiene una capacidad Diferente Pero normalmente Una persona Aunque no Por mucho que no sepa inglés Que no le ponga mucho empeño No lo llega a hablar Pero lo llega a entender Cuando le Cuando le hablan aquí Y saben De lo que le están hablando Curiosamente Así es Entonces En mi caso Gracias a Dios He aprendido un 60 Un 70% De inglés O sea Lo que yo Me comunico Y me entiendo Este En mi trabajo Porque en mi trabajo Utilizo el inglés Pero Como sea No es fácil Con el tiempo Se va aprendiendo Y yo siento Pues que ha sido Con el tiempo Que yo sigo Yo sigo aprendiendo Mientras el tiempo va pasando Yo siento Yo siento de que Para hablar un poquito De inglés Aquí Me ha tomado Alrededor de 5 años Honestamente Pero a lo mejor Le puede tomar menos En el caso De mis hijas Mis dos hijas Tengo tres hijos Son dos hijas Y un niño Que el niño Nació aquí Tiene apenas Un año y medio Pero mis hijas Nacieron en El Salvador Y a los dos años De estar aquí En Estados Unidos Aprendieron inglés Los niños Aprenden rápido 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 Y agarran un acento Muy parecido A los de acá Depende del área Que estén los niños Si están entre hispanos Pues se va a entender Que son niños hispanos Y se va a conocer Por el acento Pero Déjenme decirles De que es algo Que día a día Se va aprendiendo Y que no se aprende De la noche a la mañana De primero Uno se frustra Le cuesta Hablar Le cuesta hablar Comunicarse Y lo primero Que aprende uno Aquí es entenderlo Hay que hablarlo Y muchas personas Que quizás van a ver Este video Que ya tienen Algún tiempo De estar aquí En Estados Unidos Me van a entender Perfectamente Que se entiende Más de lo que se habla Y eso es algo Que yo no se los Podría explicar La verdad Eso es algo Muy curioso Así de que Así es Ese idioma Y déjenme decirles Que es algo Muy necesario De aprenderlo Hay que aprenderlo Porque Es un idioma De que Le va a servir Aquí a uno Para comunicarse Y para Segreír Este Para abrirse Más puertas A la hora De De aplicar Para trabajos Porque es muy Importante Mire Este Yo le pongo Un ejemplo En este lugar Donde yo vivo Hay este Pocos hispanos Y hay más Americanos Y nos hemos Encontrado Personas que Que no Hablan Inglés Que hablan Español Y que Han Han pedido Ayuda a uno Aquí En este país Para que les ayude A traducir A pedir algo Y en realidad Pues Sirve mucho Para eso Más que todo Para ayudar A las personas Para que puedan Comunicarse Y eso Y eso es lo bueno De ese idioma Y déjenme decirles Una cosa Si usted que viene Y ya me extendí Bastante en el video Lo quería hacer corto Pero Les voy a contar Algo Una experiencia Propia Sinceramente En este país Lamentablemente El hispano Es un poco Egoísta Y resulta De que Este El mismo hispano No le quiere ayudar A uno Cuando uno Necesita ayuda Para consultar Algo en inglés O hay mismos Hispanos Que Hablando Aún aprendido A hablar Un poquito De inglés Aquí Y no lo quieren No lo quieren Atender a uno En español Que están trabajando En un lugar Y la excusa Que le ponen A uno Es de que Es de que De que No es permitido Hablar Este Solo inglés Tienen que hablar En el trabajo En algunos trabajos A lo mejor Puede ser que si Yo no lo sé Pero déjenme decirles Que así Son las cosas Aquí Y este Y otra cosa De que Aquí Uno por muy mal Que hable inglés Lo primero Que tiene que ser Uno atrevido Para hablar inglés Tiene que atreverse Y uno Atreviéndose A hablar inglés Uno atreviéndose A hablar inglés Este Es como uno Aprende Y se le va El miedo Con eso Acabo de venir Aquí a recoger A mi hija Pero voy a estar Aquí un rato Y lo que le quiero Es decir Es de que El gringo Como lo maldecimos Como lo decimos Mal Verdad No maldecimos No Perdón Este Como se dice Mal El americano El gringo El güero El blanco El chele Le decimos Nuestro Valle Ellos Este No les importa Que tan bien Lo hable uno Que tan mal Tratan de entenderle Mucho a uno Pero cuando uno Se topa con un hispano Se burla Y este Y dice que tenemos Tenemos mala gramática Porque sinceramente Yo lo poco que he aprendido Lo he aprendido en la calle No lo he aprendido en la escuela Yo solamente fui a la escuela Tres meses Y fue todo lo que fui Porque Lo que me fueron a enseñar Lo que aprendí en la escuela Ya lo sabía yo A leerlo Y a escribirlo Pero déjenme decirles De que así son las cosas aquí Pero yo lo único Que le sabré decir A usted que acaba de venir Que no se agüite Échele ganas Este Aprenda No le de pena Hable en el McDonald's Si es posible Pida el combo número uno Como pueda Pero no se dé por vencido Porque así son las cosas En este país Cuesta aprender con la gente Porque Hay gente que tiene Mucho egoísmo En este país Se encuentra gente Muy egoísta Uno Pero así son las cosas Así de que Aquí les voy a dejar Este video Con esta pequeña reflexión Acerca del idioma Hasta luego No se dé por venganza